Bueno, por fin estamos aquí, creo que vamos casi en punto porque la charla tenía que empezar a cuartos o ni 16 y lo que tenemos hoy para presentaros creo que es algo que con mucha suerte va a cambiar el cómo vamos a ver Amstrad en los próximos años. Con mucha suerte esto va a ser rompedor y para presentarlo hoy no estoy yo aquí solo entre otras cosas porque la mayor parte del trabajo que tenemos aquí no lo he hecho yo, yo en este caso aunque sea el que estaba de titular por así decirlo en la charla porque quizás sea yo el que es más conocido en estos últimos años pero no soy yo quien ha hecho el esfuerzo aquí somos tres y los principales son José Luis Luri que lo tenéis aquí que es estudiante del grado en Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante, alumno mío y que ha estado aproximadamente año y medio más o menos ya haciendo el trabajo de fin de grado conmigo y su trabajo de fin de grado es una parte muy importante de lo que vamos a presentar hoy y de que probablemente suponga un cambio importante para Amstrad y el otro que tenéis en el centro es Juan Carlos González Amestoy creador de Retrovirtual Machine que lo habréis visto recientemente salir en podcast y en YouTube y en la entrevista que hizo Pedro evidentemente lo tengo ahora mismo conectado por Skype no ha podido venir él quería estar aquí con nosotros y va a estar virtualmente para poder contar su trabajo os voy a contar un poco de dónde viene esto la introducción porque creo que ya lo sabéis todo esto empezó en el año 2013 cuando empezamos a organizar el CPC RetroDev y la intención de organización del CPC RetroDev era principalmente los estudiantes primero hacer que los estudiantes toquen bajo nivel aprendan cosas de bajo nivel que les vayan a dar un complemento de formación que no tienen porque tenían problemas de programación y toca bajo nivel para entender las bases y entonces probablemente entiendas mejor lo que estás haciendo a alto nivel estar a la idea pero claro no con prácticas de clase esto queda queda corto queda feo queda mal porque una práctica de clase es algo que verdaderamente como estudiante uno no termina nunca de tomárselo en serio porque no es un trabajo real entonces el CPC RetroDev era un vale sí vas a hacerlo para clase pero no lo vas a hacer para clase vas a hacerlo para un concurso en el que te vas a enfrentar a gente de fuera y entonces te vas a ver obligado a hacer un juego de verdad algo que lo va a ver gente de verdad y eso fue la idea original del CPC RetroDev pero claro cuando organizamos el CPC RetroDev al principio con las dificultades de hecho la edición de 2013 prácticamente no es ni conocida la primera conocida fue la de 2014 los alumnos se pusieron a trabajar y había una pequeña dificultad la pequeña dificultad es que invertían inicialmente mucho más tiempo en crear todo lo que es las herramientas para poder crear un juego que el tiempo dedicado al propio juego entonces eso nos llevó a crear CPC Telera CPC Telera era inicialmente la idea de bueno vamos a ver hay un montón de cosas que hacer de la programación de un videojuego que no es un videojuego que es el tema de cómo cojo el compilador la herramienta no sé qué la herramienta no sé cuántos cómo las pongo todas juntas y esta qué parámetros le doy a esta otra que le hago bueno pues todo eso vamos a ponerlo ordenadito puntito para que tú te centres en programar tu videojuego pones un comando creas tu proyecto empiezas a escribir código y te vas a compilar te sale tu juego tienes el DSK el CDT ahora también el snapshot todo te sale pero tú te dedicas a programar el juego que es lo que quieres hacer estamos las tools bien con esto hubo cambios eso que veis ahí es una gráfica de las producciones para amstrad la línea de arriba del todo que es la negra es la producciones totales para amstrad según cpc power en los últimos 19 años 18 porque no está 2019 y ahí veis que la línea a partir de 2013 hacia adelante sube y entre otras cosas no es porque nosotros organizamos esto sino que esto que hicimos nosotros confluyó con muchas otras cosas que casualmente todos estábamos haciendo a la vez y eso ha llevado a que haya aumentado la producción sobre todo debido como veis aquí en la línea roja a la producción de videojuegos que es la que digamos estaba baja por ahí no habían muchos salían con suerte teníamos en 2009 unos 18 juegos en un año era lo más que había por aquel entonces y luego después pues estamos teniendo como ahora que vivimos una época en la que hay bastantes tenemos como veis aquí llegamos casi a 100 juegos en un año claro eso demuestra que no es no es sólo el cpc retro de porque el año pasado el cpc retro de fueron 41 juegos pero hay casi 100 si eso tampoco pasaba antes no los los casi 60 juegos que hay aparte del cpc retro de como veis no lo sabía antes entonces es una confluencia de todo lo que hemos hecho todos ha hecho crecer digamos la escena de amstrad seguimos avanzando y haciendo que más cosas podemos hacer que más le hace falta a la gente y en el propósito evidentemente de seguir haciendo que los estudiantes profundicen y aprendan mejor porque íbamos viendo las dificultades que tenían hace falta llegar abajo del todo entonces hicimos un curso de código máquina y ensamblador el curso de código máquina y ensamblador era un complemento a esto de te obligo a programar a bajo nivel vale pero veo que necesitas trabajarte más aún los conceptos pues voy a hacer un curso específico de aprende primero código máquina ni siquiera ensamblador entiende cómo la máquina funciona y después usa ensamblador para hacer lo que ya sabes que hace la máquina y después ya de ahí entiende cómo cs convierte ensamblador y tal y ya entiendes las capas es un poco la idea del concurso que además el concurso el curso que además es un curso que con el que hemos hecho artículos científicos al respecto con todo lo relacionado y además hemos tenido la suerte de recibir algunos premios en congresos de investigación en educación en informática o sea que todo esto en cierto modo ha dado unos unos resultados bastante interesantes y sobre todo para lo que inicialmente nosotros más queríamos que es para los estudiantes es decir yo como profesor en la universidad mi labor es conseguir que los estudiantes lleguen lo más lejos que puedan desarrollen sus habilidades lo más que puedan sean los mejores programadores posibles los mejores desarrolladores de videojuegos posibles y puesto que trabajo para una universidad pública como muchos sabréis lo que hago pues no necesariamente lo limito sólo a mis estudiantes sino que aprovecho para grabar las clases pongo en youtube porque si le aprovecha alguien más pues bienvenido sea yo a fin de cuentas a mí me paga el estado y el estado somos todos con nuestros impuestos por tanto lo que yo hago tiene que ser para todos así es que lo pongo libre y si alguien le ayuda bienvenido sea todo esto ha llegado un punto en el que claro para que los estudiantes estén más motivados una de las finalidades del concurso es la proyección tú haz un juego pero tu juego no tiene que ser algo que solamente lo presentes a un concurso sino algo que lo va a jugar mucha gente algo que lo va a ver todo el mundo esa es la idea fundamental y ahora mismo el cpc retrodef tiene una gran audiencia pero una audiencia de nicho en amstrad entre los que nos conocemos los que somos pues cuántos podemos saber en amstrad o siguiendo el cpc retrodef pues mil personas mil quinientas es bastante gente si lo pensamos para un estudiante comparativamente a hacer una práctica pero sigue sin ser mucha gente y de hecho esto en los últimos dos años en muchas conversaciones que hemos ido teniendo sobre todo en eventos como aquí salía la típica cuestión de a ver tenemos un montón de juegos que son una pasada con juegos están saliendo vale algunos en el cpc retrodef otros no están saliendo en el entorno de amstra y son juegazos los juegazos que si se los das a alguien a jugar sin decirle que son de amstrad tú le pones el juego solo sin más le dejas jugar mucha gente lo juega y dice ah pues mola mucho y no le importa si es de amstrad o no sin embargo esto sólo llega a la gente de amstrad por qué por qué juegazos como prevision alexandra harla legend of steel el fantomas 2 el down of kernel o shadows of sergoth porque todos estos juegos no llegan más allá de amstrad si como juegos mulan y si tú se lo das a alguien y verdaderamente la gente si le gusta hay una barrera de entrada y ese es un motivo en el que hemos estado trabajando los últimos dos años porque claro si queremos conseguir llegar a más de esas 1500 personas y en particularmente me interesa desde el lado de los alumnos oye tú haces un juego intenta que llegue a las más personas posibles porque es lo que tienes que hacer si quieres hacer juegos tienes que intentar que le guste a la gente es para lo que es un juego es para que otros disfruten y no vamos a limitarnos a las 1500 personas que lo pueden ver en amstrad vamos a intentar llegar más allá pero cuál es la barrera de entrada que hace que no podamos llegar más allá la barrera de entrada es una tontería para los que somos de amstrad pero es que pones un emulador metes en el juego en la caseta o en el disquete pon cat luego cuando veas pones run esto se lo dices a alguien y dice que no 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 a mí me dejas pero yo prefiero jugar a cosas actuales pero en realidad lo de prefiero jugar a cosas actuales no es cierto es que me voy a poner yo un emulador bajarme un juego de no es un follón para cualquier persona porque porque alguien que quiere jugar a día de hoy que hace doble clic o un tap en una pantalla ya está yo poner un juego quiero eso no un emulador run que es eso de run que es eso de cat porque tengo que escribir un comando vale eso es una barrera de entrada y es una barrera de entrada tan grande que es insalvable para el 99 por ciento de la población 99 me quedo corto probablemente es más vale entonces pensando en esa barrera de entrada es realmente donde hemos estado trabajando jose luis juan carlos y yo en la posible solución que es lo que os vamos a enseñar ahora y me vais a permitir que me ponga el teclado para enseñaros una demo de lo que hemos hecho con cpc telera y retro virtual machine y que vais a ver funcionar ahora por primera vez en directo acércame el micro si eso así lo puedo ir comentando con este cual puedo oye hola hola regular no bueno ahí veis el clásico terminal para programar vale cuando uno tiene su carpetita de proyectos con cpc telera esto que ya lo he enseñado otras veces lo veis bien no se ve la letra va uno llega y se crea un proyecto me creo mi proyecto p1 porque lo voy a llamar con un nombre original mi juego como todavía no es un juego pues es p1 se crea el proyecto y yo entro en el proyecto y hasta ahora lo que uno ha venido haciendo con cpc telera es poner make y cpc telera como decíamos hasta ahora todo el tema de las herramientas está automatizado de modo que sin hacer nada yo he creado un proyecto y ya veis ahí que hay un cdt un dsk y un sna que me permiten ejecutar una aplicación base de hecho yo la puedo ejecutar en este caso con retro virtual machine ejecuto la aplicación y ya tengo un welcome un hola mundo de toda la vida bien esto es lo que cpc telera nos daba hasta ahora entre otras muchas cosas pero ahora hay una pequeña cosita más que cpc telera hace y esa pequeña cosita más para solventar ese problema de la barrera de entrada es este comando adicional make apk y algunos sabréis me imagino lo que es un apk apk es el formato de paquetes de android y esto que está haciendo ahora mismo cpc telera de forma automatizada es generar un paquete de android en el que va a tener incluido el emulador retro virtual machine en su formato rvm engine y el juego que acaba de hacer la aplicación base de cpc telera y eso una vez lo haya hecho lo puedo meter directamente en mi móvil y ejecutarlo y ejecutarlo sin poner run sin poner cat sin instalar un emulador y luego bajarme el juego es una aplicación propia es decir como si yo hubiera hecho el juego para android de modo que yo se lo puedo dar a alguien arrastrándolo al google play store y diciéndole a alguien está en play store instálatelo y lo pruebas entonces la persona que lo instala hace clic vale esto que está pidiendo ahora es que también me gestiona el firmado porque tenemos que firmar digitalmente las aplicaciones que subimos a android entonces me pide la contraseña pongo la contraseña firma la aplicación como veis y ya tenemos p1.apk ahí lo veis que junto con los demás está tengo ahora mismo el móvil como veis aquí que lo tengo conectado por el cable usb con la depuración activada de modo que una vez ya tengo la aplicación generada puedo utilizar la herramienta adb que es de android para decir adb install p1.apk pongo así y en unos segunditos me dirá si todo va bien que se ha instalado en el móvil y ahora mismo para que lo podáis ver voy a poner una camarita bueno lo tienes puesto tú pongo la cámara aquí para que se vea prueba con este para que se vea la que acabo de instalar y luego enseñamos las otras ahí tienes p1 está ahí en un lado espérate que lo pongo en la pantalla a ver si lo veis se ve vale un móvil es pequeñito damos al p1.apk sale el splash de retro virtual machine centrado un poquillo se ve y ahí lo veis que tiene unos botoncitos y y sale welcome to cpc telera funcionando en el móvil y yo no he tenido que hacer nada especial es decir yo ahora si quisiera seguiría lo mismo que he hecho siempre con cpc telera que es empezar a escribir mi código en c o en ensamblador o en lo que a mí me guste lo escribo ahí dentro compilo make a pk y lo tengo en el móvil y con eso ahora José Luis os va a enseñar algunas de las aplicaciones que hemos portado android haciendo esto que son cosas que ya teníamos hechas sin más vais a ver alguna vale lo tienes centrado yo te lo centro te va a hacer falta el micro donde está el de mano subele el volumen si lo pongo delante no lo vais a ver esto es un poco más complicado de lo que parece igual lo veis un poco desenfocado que la webcam no es precisamente una maravilla pero bueno es lo mejor que hemos conseguido y como veis este es el que será el hard luck sin tocarlo tal cual está desarrollado por Retrobytes lo hemos puesto y funciona y ahí tenéis de años anteriores Dragon Attack con el rojo para disparar sin tocarlo porque como es un juego de Amstrad y lo que está por debajo es un emulador funciona exactamente igual en el móvil de modo que uno puede hacer un juego para Amstrad y ponérselo a la gente en el móvil sin que nadie sepa ni que es de Amstrad no le hace falta si el juego mola mola como juego este que estáis viendo es Babas Palas Babas Palas que ya tuvo de hecho una edición para el móvil bueno esto os quedará saber algunos detallitos vale ya habéis visto cómo funciona luego después si queréis verlo directamente en el móvil tendremos móviles aquí lo podréis ver directamente incluso probar si queréis y ahora lo que va a hacer José Luis es contaros un poco por qué hemos tardado año y medio en hacer esto lo que corresponde a su parte y a la parte de investigación de todo el periplo lo que hemos seguido hasta conseguir que esto funcione como veis ahora transparente sin hacer ningún esfuerzo poner MakeupK tenerlo ahí y sobre todo sin tener que instalar mil millones de cosas ¿verdad José Luis? exactamente si quieres puedes estar ahí o de pie o como quieras bueno pues cuando me planteé hacer el proyecto de carrera yo quería hacer algo relacionado con los simuladores y enseguida con él porque quería hacer algo así y él me propuso hacer algo pero todo tiene que tener un propósito no valía con hacer un emulador porque ya hay demasiados y todo tenía que tener un objetivo y cuando me planteó la idea pues era precisamente esto era llevar de alguna manera un emulador pero que no fuese que estuviese abierto a la gente de todo el mundo que cualquiera lo pudiese jugar sin tener que tener esa barrera y claro el primer objetivo que nos planteamos fue necesitamos un emulador para poder ejecutar los juegos allí y al mismo tiempo a ver cómo conseguíamos romper esa primera barrera entonces estuvimos planteando emuladores necesitamos uno que fuese el código abierto estuvimos viendo uno se llamaba Roland otro que era Arnold y sí lo que me dijo yo enseguida le dije los he encontrado aquí hay uno de código abierto ya me comentó que no funciona todo nos funciona muy bien hay algunos juegos que no funcionan necesitamos uno que vaya muy bien y que luego nos permita distribuirlo y estuvimos entonces trabajamos con Arnold y estuve peleándome mucho tiempo con él intentando llevármelo a Android que funcionase y yo no lo pude no lo pude hacer eran barreras todo el tiempo hasta que tuvimos la suerte de hablar con Juan Carlos que tiene un emulador que va a su vecino y y dijo pues sí me quiero unir al proyecto espero que lo puedo hacer y claro tener el soporte de una persona que desarrolle un emulador y que está no el boca con nosotros pues nos ha oído mucho tirar para adelante con total que ya teníamos esa primera parte trabajamos juntos y conseguimos en muy poco tiempo tener una primera versión en Android que no iba muy fina pero ya empezaba a correr los juegos y luego la siguiente parte era cómo conseguíamos evitar tener que poner un comando el run el cut y es cuando integramos me comentaron me dijeron ver que teníamos la posibilidad de tratar un snapshot del resultado de la máquina de la memoria en un punto concreto y lanzar directamente el juego en ese punto clave que es donde nos interesaba tenerlo entonces ahí es donde pues Fran tuvo que hacer su parte en cpt telera para generar ese snapshot automáticamente por un comando con Carlos por otro lado tuvo que saber cómo leer ese archivo para cargarlo y que el emulador arrancara ya en ese momento y ya en ese punto ya teníamos pues la barrera rota pero nos faltaba el tema es ahora cómo nos llevamos esto a a Android cómo hacemos que se pueda subir si el móvil lo va a afectar qué pasa si formamos varias compilaciones y la gente que lo va a usar va a tener que instalarse todo el toolset todas las herramientas que necesitas de Android porque no no sé si habéis trabajado algunos con él pero necesitas un entorno de desarrollo muy pesado varios gigas de librerías incluso entre nosotros cuando trabajamos a mí no me va a mí sí es muy pesado pesado es ser amable entonces a ver cómo llevamos esto a la gente que sea usable porque si no al final va a ser muy pesado y pues ahí es donde empecé a trabajar a ver de qué manera podíamos integrar eso y conseguimos hacer la maravilla que era dejar compilado ya una versión básica del emulador con algunos assets lista compilada y es en el proceso de CPC Telerad es cuando digamos estos APKs como si se lo dice con un montón de recursos era abrir aquello reemplazar el juego que tenía el usuario el icono de la aplicación el nombre los identificadores que hacen falta para que Google Play pueda relacionar quién es ese juego y volver a hacer todo el paquete firmarlo y generar el APK que al final es lo bueno que tiene para cuando alguien quiera publicar esto en la Google Play no os preocupéis es súper sencillo tendrías que crear una cuenta de desarrollador es un pago inicial de 25 euros y a partir de entonces ya tienes la cuenta vitalicia y ya puedes publicar los juegos que quieras entonces es muy sencillo tendrías que digamos crear un perfil para tu aplicación subir unas cuantas capturas de pantalla la descripción hacer un test que tendréis que rellenar sobre contenido del juego porque hay una serie de políticas en cuanto a la violencia los ramos de edad harán preguntas graciosas sobre si hay símbolos nazis si hace referencias a Corea del Norte cosas así y una vez paséis este test simplemente tendréis que arrancar y arrastrar el APK que ha generado el APK al navegador y Google automáticamente os lo firmará y en cuestión según ellos son 20 minutos pero a mí la última vez que lo probé fueron 4 horas ya está la aplicación pública y cualquiera la puede descargar y bueno así como lo cuentas parece muy sencillo lo de abrir un APK meter los assets eso es un zip lo descomprimo y ya y tal todo es un jaleo tiene razón fácil fácil ahora que está hecho está hecho quiero decir pero cuando nos pusimos a hacerlo al principio parecía imposible no tener ni siquiera que recompilar la aplicación acuérdate sí justo tiene razón de hecho pensábamos que no se iba a poder hacer y menos mal que encontramos algunas herramientas que facilitaban esta tarea porque muchos archivos vienen convertidos en xml convertidos en binarios luego no sabemos bien cómo tienes que editar aquello y menos mal que hay algunas herramientas libres que pudimos utilizar pero llevo mucho tiempo conseguir hacer todo esto de una forma automática pero bueno al final han merecido la pena las horas de investigación que han sido unas cuantas porque entre Juan Carlos y tú sobre todo os habéis pegado unas horas investigando para ver cómo descomprimir el paquete qué herramientas nos permiten hacer cada cosa cómo volver a firmarlo que eso ha sido y cómo cambiar el application ID que eso ha sido lo que el último deadlock que pensábamos insuperable justo al final de todo cuando habíamos conseguido automatizar todo el proceso sería que dentro de los APK hay un identificador que determina digamos el nombre interno que tiene Google del juego en este caso y cuando habíamos conseguido todo y fuimos a subirlo de repente subimos un juego lo acepta y cuando subimos un segundo de repente nos dice Google este juego ya existe ya está subiendo aquí pero cómo puede ser y efectivamente dentro había un identificador que va con con los nombres de las clases digamos que es el nombre paquetes de las clases Java compiladas dentro y dijimos ya está si esto va compilado y va dentro del código va a ser imposible cambiarlo y pensábamos que íbamos a tener que volver un poco hacia atrás y obligar a la gente a instalar todo el entorno de desarrollo para simplemente compilar para que tuviera una idea diferente unos cuantos gigas para cambiar una idea está bien y nada encontramos la manera de hacerlo cambiar un identificador luego internamente así se ha mantenido el que había pero suficiente como para poder subir la aplicación y que no exista ese conflicto y funciona perfecto pues muchas gracias por contarnos toda la experiencia José Ruiz como iba diciendo el trabajo principal se lo han currado ellos como veis os está haciendo un resumen muy rápido ahora tengo aquí en Skype que os lo voy a poner a Juan Carlos que es la la otra persona que se lo ha currado mogollón si me echas una mano José Ruiz para que el micro permita que lo que diga Juan Carlos se oiga voy a ver si lo pongo ya te tenemos Juan Carlos en pantalla ahora falta ver si cuando digas algo te oímos o no prueba a desmute desmuteate si estás desmuteado ¿no? si mira a ver si intentas enfocar en algún algún altavoz ¿llegáis a oír a Juan Carlos? así oye espérate prueba con esto prueba ahora Juan Carlos ¿yo oí ahora? para regular tenemos unos altavoces un poco bueno de portátil por decirlo suavemente voy a ver si te puedo ¿bájate acá de traducción simultánea? está en todos los volúmenes al máximo a 99 bueno le voy a poner 100 si llego seguro que ese 1% es la la diferencia a ver si nadie tiene unos altavoces mira a ver si si moviéndolo se le llega a oír por el ese Diego Juan Carlos oye hola 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 ahí más o menos algo se oye intentaremos hacer silencio para que se te oiga lo más posible y aquí estará haciendo ingeniería de sonido José Luis bueno al final tanto application ID luego no tenemos aquí para ponernos un altavoz deberemos de tener algo más en el presupuesto bueno Juan Carlos bienvenido con nosotros aunque no hayas podido estar físicamente sé que te hubiera gustado mucho venir pero tenemos una oposición por en medio que hacer y eso es prioritario en este momento pero bueno tienes unos minutillos para estar con nosotros y lo primero que te quería preguntar para que se lo cuentes a todo el mundo es ¿qué es exactamente RVM Engine? bueno yo traigo una junta Julio bien más o menos tú tú tírale pues yo creo que las explica muy bien es decir la idea principal es que los desarrolladores puedan coger su juego y empatecarlo de una manera transparente es decir que la gente no sepa o no tenga que ver un emulador de chat entonces básicamente lo que hemos hecho es coger el retrovisor que conocéis quitarle toda la interfaz y meterlo un poquito a martillazos dentro del móvil la parte de meterlo a martillazos dentro del móvil suena así como muy muy manual ¿no? no es precisamente fácil porque en este año y medio en el que José Luis ha estado trabajando en la otra parte tú también le has estado dando unas cuantas vueltas para que llegue a funcionar en el móvil ¿cómo ha sido la experiencia de pasar de PC a Android y igual contándonos tu experiencia entendemos por qué hasta la fecha solamente había un emulador de Amstrad rulando en Android? Pues el problema más que nuestro era el tercero es decir nos centramos mucho al principio en internet para hacerlo rápido utilizar SDL y desde esta última edad de mensajes que hemos aprendido dedicando SDL se han habido todos los problemas web entonces quizá uno de los problemas por lo que solo hay un emulador de Amstrad por ahí es porque casi todo el mundo está utilizando SDL para programar por si algunos no lo sabéis SDL es una librería para programación sobre todo en C y C++ aunque tiene bindings para otros pero que permite hacer sencillo el proceso de abrir un contexto de OpenGL para luego ponerse a dibujar pero claro esta librería que simplifica mucho al programador el abrete sésamo y me pongo a escribir en pantalla después tiene unas cuantas cositas por dentro que parece que nos estaban fastidiando bastante de hecho las primeras versiones con SDL de nuestra RVM Engine y de la aplicación que tenemos montada rascaban un poquito cuando el móvil no era muy moderno y ahora la cosa ha avanzado ¿hasta cuánto rendimiento perdíamos por usar SDL? en el móvil mío tengo un móvil pequeñito aquí para hacer pruebas no entraba ni en el coño y quitando eso y haciendo el sonido de otra forma y tal ya sabes que yo hago un ensenado súper científico y te decía que iba a ser imposible pero acabáis de descubrir cuál ha sido mi labor real que la mía Juan Carlos ha sido la de darle martillazos a RVM para que entre en el móvil la mía ha sido darles martillazos en la cabeza a ellos para decirles que sí que sí que se puede pero sí que es cierto que ha habido como decíamos momentos en los que parecía que ninguna de estas cosas iba a funcionar de verdad bueno la otra parte es tú tenías un emulador hecho para para PC que de hecho inicialmente era solo para Mac luego tras nuestras conversaciones iniciales te decidiste aportarlo a Linux luego a Windows y pero Android se supone que es muy diferente ¿realmente te ha costado muchos cambios hacer que funcione en Android lo que iba en PC? No de hecho la primera prueba que hicimos el año pasado Jesús y yo pasar el emulador de Linux a Android hoy fue un de mañana es decir coger el código en C y meterse pero el rollo más grande era luego aprender cómo funciona el sonido en Android y tal pero cuando pasábamos en SDL lo teníamos todo hecho pero la verdad no funcionaba este mes sí que he tenido que aprender de bien cómo funciona en la plataforma de verdad y entonces al final lo que pasa en el emulador como emulador de PC o de Mac o de Linux a Android no ha sido muy difícil porque el automátil es lo que hace el lenguaje más portable que existe es decir copiado en C en cualquier sitio entonces simplemente cogiendo el código de Mac y pasando lo nuestro no ha sido el problema he pedido a invitar al recosito al emulador para que entradas hoy en día C parece un lenguaje retro porque es de los 70 la primera versión de C pero sigue siendo bastante más portable que otros incluso aquellos que parecen muy portables como Java por ejemplo bueno nos queda por saber un poco si esto que parece ya un logro porque el hecho de que la gente pueda poner make APK coger un juego que ha hecho para arrastrarlo y dárselo al mundo directamente para que solo hagan clic y jueguen a su juego si esto se va a quedar aquí o hay más porque creo que hay más ¿no? hombre todo lo sabrá ya pero te lo tengo que preguntar a ti porque a ver tú eres el que hace RVM no voy a ser yo quien venda tu moto pues siempre la idea de hacerlo en Android es simplemente dar una prueba es decir era teníamos que elegir un sistema teniendo la idea principal es hacerlo para Android es hacerlo para Android hacerlo para Android hacerlo para Android hacerlo para Android podríamos decir que es similar a la máquina virtual de Java en el sentido de que tú programas en Java una vez y se ejecuta en cualquier sitio porque mientras esté la máquina virtual por debajo eso va aquí programas en Amstrad una vez y la máquina virtual de Amstrad que es retrovirtual Manchin Engine está en todas partes y se ejecuta o estará porque todavía no lo está pero pretendemos que lo esté ¿no? Sí y bueno la gente ha probado la versión de Android y ya que comprendan pero bueno que está en causa durante este año trabajaremos para que esto esté funcional Sí seguramente lo van a comprender bien pero aún así comprendiéndole todo por lo menos en mi opinión la experiencia de quienes hemos tenido de testers y lo han probado ya ha sido bastante positiva espero que los demás lo vean también y evidentemente evolucionará esto no es más que el principio Juan Carlos muchísimas gracias por tu trabajo sobre todo muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que la próxima vez puedas ser tú aquí el que esté en directo para contárselo en persona a la gente muchas gracias muchas gracias se me desajusta bueno para cerrar para terminar eso es que os acaba de contar Juan Carlos es lo que veis aquí resumido en la transparencia la idea es haces un juego una vez y lo pones en todas partes y esto el primero que lo va a tener y que lo tiene ya de hecho no en todas partes pero ya en Android es Amstrad y a partir de aquí solamente nos queda una cosa por decir y es ya teníamos antes las dudas de hasta dónde podía llegar un juego de Amstrad podría superar esas 1500 jugadores que hay 2000 con mucha suerte del nicho podemos llegar más allá yo estoy convencido de que podemos llegar mucho más allá y que cuando demos un juego de Amstrad de los buenos a la gente a jugar lo va a jugar mucha gente la pregunta ya no es qué juego de Amstrad será aquel que lo juegue más de un millón de personas sino cuándo va a ocurrir y quién de vosotros lo va a hacer muchas gracias si tenéis preguntas para cualquiera de los tres no lo he dicho lo que pesa una pk con todo lo necesario pero una vez compilado el emulador la pk y todo en el móvil 2,6 megas Juan Carlos evidentemente te da la respuesta igual que yo 2,6 megas es lo que ocupo ahora mismo todo metido más o menos prueba se me ha olvidado decir una cosa antes y es que de momento solo se está emulando un 4,6,4 detrás pero bueno luego lo apriaremos para que tengas 128k etc y otra cosa es que esto al principio lo hemos hecho con Astra pero es muy fácilmente portable para el Vectre también entonces la idea es que después haya una versión también de R.O.M y a Inés que como dice Fran yo soy más de la EGB hubiera dicho el cine si pero lo de ZX lo dejamos después aquí el primero es Amstrad estamos en Amstrad eterno vale vale que bueno querías hacer otra pregunta o bueno lo de Windows y Linux cuando lo hagamos lo diremos de momento no lo sabemos pero vamos poco probablemente como dice Juan Carlos será menos se podrían portar juegos comerciales también antiguos juegos comerciales gran pregunta se podrían portar juegos comerciales la pregunta es se podría la respuesta correcta es es ilegal vale y de hecho una de las cosas que dejaremos muy clara es que nosotros estamos totalmente en contra de eso que la herramienta RVM Engine está diseñada para que la gente publique cosas que ha hecho él si es tuyo públicalo no tendríamos por qué decirlo porque como te digo es ilegal no hace falta que yo te diga oye no mates gente vale la comparación es un poco bestia vale pero me entiendes quiero decir es ilegal de por sí pero nosotros vamos a expresar directamente que no solo es ilegal sino que nosotros estamos totalmente en desacuerdo en que alguien intente coger esto para decir voy a poner una abadía del crimen y la voy a poner a un euro en Android Store o en Amazon o en donde quieras eso es ilegal y nosotros estamos en contra de ello aunque técnicamente desde el punto de vista técnico nada te impide hacerlo ¿para cuándo la beta pública? Juan Carlos te dejo a ti que respondas ¿para cuándo la beta pública? bueno no sé la presión que hay ahora es que cuando se han aprobado se han aprobado sobre todo los desarrolladores yo tengo un problema pues ya lo has oído o sea que lo que es una la URL todavía no está se podría poner significa que aún no lo hemos hecho es un condicional por matizar solo yo creo que no tardando mucho por lo menos una beta para desarrolladores sí que la tendremos y de hecho lo que es la rama de CPC Telera en la que esto funciona ya está en el repositorio o sea que aquel que tenga un poco de curiosidad lo puede probar y de hecho anoche estuve con Tony Ramírez probándolo en Windows que todavía el port de esa rama Windows requería un par de detallitos y lo estuve viendo justo anoche ¿alguna dudilla más? ¿preguntillas? versión de Android mínima versión de Android mínima Juan Carlos dilo tú 4.2 4.2 con la 4.2 ya funciona ahí para adelante de hecho bueno lo habéis visto en mi móvil mi móvil inicialmente tenía una 4.4 ahora tiene una 8.1 y en la 2 funciona dinos Pedro que iba a preguntar Pedro oye Juan Carlos la versión para IOS ¿tú crees que va a ser más fácil o más difícil que la de Android? la versión para IOS tú no la sabes pero ya está en marcha yo creo que va a ser más fácil lo que pasa es que he tenido liarme con más cosas yo sé que iba a ser la con meta en vez de con la versión a ti te va a lo hardcore pero sí será fácil hay sí que en la licencia no tenemos que poder entrar porque fusilaría cualquiera que subiera un juego convencional a ver eso pero 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 sí está en marcha y supongo que el próximo va a ser al eterno algo tendría pues eso eso te responde quiero decir yo no lo sabía lo ha dicho Juan Carlos está en marcha ahí de fondo ahí en background o sea funcionamos como las máquinas cada chip va por separado entonces su proceso en paralelo dice que lo voy a llamar para meterle presión sí sí ya lo has oído Juan Carlos dice Pedro que te va a llamar para meterte presión para meterte presión sabes que a él le va esto de las manzanas y demás ¿no? algo bueno por ejemplo si dos minutillos más por si alguien quiere hacer alguna pregunta me dicen y si no aportamos retrovirtual machine a secas para Android para Android retrovirtual machine a secas para Android es decir el emulador solo uff o sea que técnicamente es muy posible el problema es que sigo sin ver el interfaz de los tablets y tal para pero bueno se puede se puede se puede intentar yo creo que está más cerca el Raspberry Pi que el Android pero 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 es buena de todas formas una cosa no metáis presión al developer ¿vale? ¿sabes aquello de no le echáis cacahuetes a los monos y tal? pues no nos echéis cacahuetes no vaya a ser que nos emocionemos que nos venimos arriba rápidamente y Juan Carlos es de venirse arriba cuidado que tiene otras cosas que hacer no hay que presionarle más dudillas que tengáis más preguntillas cosas que queráis decir ¿no? pues cortamos vale pues muchas gracias a todos aplausos